En nombre de un servidor, en nombre de un servidor, Hawái, también que empezó a presentar su audio. Hoy que estamos presentes con ustedes en este premio, ahora sí que aquí celebrazo los 8 años de Charlin, aquí en ese lugar, en el famoso pueblo de los Zambaleros, San Pabrito, Sintelatepec. Que, por cierto, yo estuve en la exhibición, en un evento, estuve en un carro alemónico, sí. Estuve con la familia de mi amigo Ramón. Pero bueno, vamos a bailar, jóvenes. Tenemos una salsita sabrosa. Ese es un homenaje que le rindieron al señor Yoé Arroyo, precisamente una de las mejores voces en Sudamérica, Colombia. Vámonos a Cartagena de Indias, uno de los demás que se hizo internacional a cargo del señor Yoé Arroyo. Pero eso es a cargo de la objeza Alberto Barros. Se llama, no le pegue, a la negra. Le pegue, a mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. Vamos a bailar, salvemos, para la familia Jiménez, los amigos de Cholulita la Bella, en esa ocasión los hermanos Jiménez. Dale mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra. ¿De la casa roja? Y dice. Pero bueno, va a tener que el pechito, el pechito. Ajá. ¡Pisa! ¡Pisa con la familia Torres! En el cielo brillo en el luz. Y en las cabinas, él es el mejor de los salineros. Es el nano, el vaca, Jaime, salvado, cosme. Su amigo Carlos, es de Toluquita la Bella. ¿Qué pasó? Cuando el tirano mandó, las calles de Cartagena. Con la ilustra, la madera, mirada. Aquella historia vivió. Pero la gente es de Toluquita la Bella. Hoy es San Pablito, el hermano Rodríguez, el Toto, Puli, ese sonris. Amigo Germán, Laurita. Para el niño, Maripol. Ahí está Laurita. Estos superintrocientes, un barrio firme, señores. Todos los sesgos, toda la vida, ¿o qué? El luz de su candela. El camina, un desangreso. Venga, sabroso. Venga, ritmo suave. Un matrimonio africano, esclavo de un español. Él le daba muy maltrato. ¿Cómo dice él? Sabroso. Y a su negra le pegó. Si fue allí, se reveló el negro, guapo. Como si se veamos en la hogar San Cinti. Ya se escucha en la... Ahí en los remedios. No le pegue a mi negra. Ajá. No le pegue a la negra. No le pegue a la negra. Oye, no le pegue a la negra. No le pegue a la negra. No le pegue a la negra. ¡Empeña la negra. No le pegue a la negra. No le pegue a la negra. No le pegue a la negra. Y nos vamos a bautizar nuestro nieto, el próximo 9 de enero, la CDM del Aramén, el CDM Aragón, ahí golpeando los baños. Ahí te viene el pianito. Ahí te viene el pianito, Alberto Barro, echa el pianito, recordando al señor Casito, doña Casa Blanca, de Quito, echa el piano, suave, joven. Y nos vamos a bautizar el pianito, y nos vamos a bautizar el pianito, y nos vamos a bautizar el pianito. Y nos vamos a bautizar el pianito, y nos vamos a bautizar el pianito, y nos vamos a bautizar el pianito. Y nos vamos a bautizar el pianito, y nos vamos a bautizar el pianito, y nos vemos a bautizar el pianito. Gracias.